oye mesa cómo está la gente de mucha noche hoy vamos a hacer la pregunta una pregunta de un amigo de un amigo es claro que son amigos todos son amigos vecinos la gente de colombia así que está celebrando hoy 20 de julio la gente está contenta vamos a preguntar la gente cómo se siente que es lo que está celebrando cuántos años son y todos los demás entonces vamos a preguntar la mano de atalante colombia p como el asunto que le manda un saludo a la gente colombia su gente será un saludo muy especial para mi tierra querida que hoy estamos celebrando el día de la independencia saluda a toda mi gente de colombia los parceritos radicado acá en panamá que viva colombia hermano saludos hermano en la timboa para la de abajo así como así que cancioncita se acuerda usted desde su tierra bueno tenemos al grupo nicho que es el mal cual cual canción de nicho cali pachanguero cali pachanguero cuanta vez ha bailado esa canción mucho un saludo a la gente colombia un buen saludo para los colombianos viene de turismo están de paseo como el asunto estamos de negocios estamos de negocio que tiempo tener acá unos días nuestros días buscara mares de prácticas mirando hacia la cámara los cámaros de youtube es curva la pura mara eso lo que tiene con fuerza de corazón bien bueno hermano entonces esto que le parece el ambiente panameño hace mucha calor la amabilidad la atención de la gente que le parece hasta ahora todo bien siempre hemos sido bien recibidos la amabilidad la atención el clima también muy bueno aunque llueve pero es bonito también es bien buscara amor de panamá y este es gurumara vino con la familia vino solo no hemos venido solo realmente el trabajo que el trabajo de que se trata más o menos les presentamos mastercar en ecuador y así que tenemos acá seminarios de preparación bueno en diferentes países no en esta ocasión nos ha tocado buscara marides roca para despedirnos ponemos la mano una mano cerrada una mano cerrada la otra abierta y vamos para atrás y cuando regresamos decimos arigato para despedirnos vamos vamos para atrás vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás por ahí ya taa toj vi Gracias.